Estos dos fenómenos van a interactuar en cierto momento del día y para el fin de semana. Tenemos una condición de oleaje extremo en el Golfo de Fonseca, especialmente en el Golfo de Amapala y en el sector de Marcovia, en Marcovia, en Sedeño. Ahí es donde se podría dar ese rompiente que podría alcanzar 4, 5, 6 pies arriba de lo normal. Por eso es que hacemos el llamado a la Capitanía de Puerto de restringir la salida de embarcaciones de mediano y bajo calado para que no faenen, porque podría haber algún colapso de embarcación. Y en el sector occidental, donde se está emitiendo la alerta verde para estos tres departamentos, ya hay mucha saturación, ahí se pueden dar deslizamientos. Así que estas son condiciones nuevas que puede dejar la tormenta tropical Selma interactuando con el frente frío sobre la zona sur y suroccidente del país. En el Pacífico hay una peculiaridad y es que la marea sube y baja dos veces por día y estamos en fase de luna llena. Esto hace que el oleaje pueda ser incluso un poco más alto y la forma que se introduce la ola sobre tierra firme podría ser de mucha velocidad y esto podría generar quien la resaca, que es cuando la ola vuelve otra vez al mar, puede arrastrar personas y puede arrastrar bienes si no tomamos los mecanismos de prevención. Por eso lo hacemos con suficiente tiempo anticipándonos a una condición que podría generarse en las horas de marea alta, que por lo general es en horas de la noche, la mañana o también en horas del mediodía.